Otra de las condiciones que será incluida en la reforma migratoria está causando un enorme dolor de cabeza a los indocumentados. Escuchen bien, se trata del requisito de pagar impuestos atrasados. ¿Se imaginan? Haber declarado sus impuestos en este país será otra de las formalidades que los inmigrantes indocumentados tendrán que cumplir para poder ajustarse a una reforma migratoria. Lino, originario de Oaxaca, hoy llegó con sus papeles para hacer por primera vez su declaración tributaria con un número de ITIN, ya que no cuenta con un número de seguro social. Así como él, se estima que millones de inmigrantes que han estado en la sombra en los Estados Unidos nunca han pagado impuestos. Están en regla los papeles, ¿no? Para poder, si algún día llega una ocasión de que se pueda arreglar o lo que sea, estar preparado. Gloria, como activista pro-inmigrante, asegura que el tema de los impuestos no será perdonado. Mínimo deben de hacerlo en los últimos tres años. Y un máximo de cinco. Si son solteros o con familia, el promedio del adeudado en los últimos cinco años podría variar. Estaríamos hablando de un promedio de tan poco como unos 200 dólares por año, tanto como unos 2.000 dólares por año. Este especialista en impuestos recomienda hacer las declaraciones tributarias lo más pronto posible. No solamente va a tener que hacer el pago del tributo, sino que también se le va a asesorar una multa, más aparte, intereses acumulados a la fecha. Ahora organizaciones pro-inmigrantes en todo el país hacen un llamado para que usted se comience a preparar y que la declaración de sus impuestos no sea un obstáculo y así usted poder ser elegible de aprobarse una reforma migratoria. En Los Ángeles, California, Balbino Avilés, Noticiero, cierre de edición.